Tenemos obviamente también otras disciplinas para ustedes. Veamos un poco de artes marciales mixtas. Le dicen el terco y su mayor virtud es el golpe pesado de sus brazos en las artes marciales mixtas o Fusion 15 Championship. Se trata de Jackson Mora, quien no ve las horas de cobrarse la revancha ante el argentino Emiliano Sordi, peleador de Bellator, que hace cinco años le ganó. La revancha será el próximo 22 de febrero. Los rivales que en algún momento me han ganado los traigo a Perú y acá cobran. El 22 llega a la hora de la guerra. Sí, el 22 de febrero, justo hoy tengo una revancha también ante el argentino Emiliano Sordi, una estrella de Bellator, una de las organizaciones más grandes del mundo. No solo será la revancha, sino la disputa del cinturón de la categoría 84 kilos. Para mí, más que el cinturón, que es importante, es un reto personal que tengo con Emiliano Sordi. No hay nada personal, pero es un reto que tengo, porque en esa oportunidad es como que se burló de mí en Argentina cuando me ganó. Y ahora está hablando cosas que no merezco estar en la jaula con él. Espero que se venga bien entrenado y termine la pelea, como tiene que ser. ¿Qué va a ofrecer el Terco en esta oportunidad? Prometo un nocao contundente. Prometo mandarlo a dormir. Después ya nos abrazamos y todo bien. La rivalidad es dentro de la jaula. ¿Después que despierte? Después que despierte, lo voy a llevar al médico. La FFC presentará cambios en las reglas de combate a partir del 22 de febrero. UFC, que es la entidad más grande del mundo, la organización más grande del mundo, ha cambiado algunas reglas, ¿no? Como por ejemplo los rodillazos. Antes valían tres puntos y te podían dar las rodillas, ¿no? Ahora va a tener que ser en cuatro puntos para que no te metan un rodillazo, ¿no? Tampoco vas a ir con las manos abiertas para poder cortar el rostro. Para cortar el rostro, o sea, algunos estiran las manos. Como para mantener una distancia, sobre todo los que son más largos, ¿no? Y justo cuando se acercan le meten el dedo al ojo. Y eso, pues, lo han corregido y también nosotros lo estamos cambiando, ¿no? La velada entre Mora y Zordi tendrá también otras peleas como el de Humberto Vandenay ante José Zaragoz. La cita es el 22 de febrero desde las 8 de la noche en Surco.